Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese queso quiere, un trozo chiquitín. No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese queso quiere, un trozo chiquitín. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina, pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina, pero él está tan lleno que prefiere jugar Gracias por ver el video. Soy una mosca muy golosa, dulces, 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 soy una mosca muy golos Por la mantequilla me acerco a tu carilla Soy una mosca muy golosa, dulcesces Dulces, 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 dulces Soy una mosca muy golosa, dulcesces Soy una mosca muy golosa, dulcesces Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy golosa, dulcesces Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy golosa, dulcesces ¡Volando! ¡Volando! ¡Aquí creo que hay de tu oreja! ¡No puedes cogerme! ¡No puedes! ¡Soy una mosca muy golosa, Dulce Estés! Soy una mosca muy golosa dulcesces Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa dulcesces Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa dulcesces Dulces, 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 dul Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos, aleteando gritan, ¡hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan, ¡hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Helado y frío y hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Mami está contenta, se tira al agua, ¡venida a nadar! Está súper buena, mami está contenta, se tira al agua, ¡venida a nadar! Estás súper buena, uf, 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 uf En la de frío y hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antartida, abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo, no quieren saltar, uno de ellos cae directo al agua Tienen mucho miedo, no quieren saltar, uno de ellos cae directo al agua Uf, 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 uf Helado y frío hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antartida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antartida, abrígate lo más que puedas Después del primero, saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Después del primero, saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Puff, 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 puff. Helado y frío hielo hay, vaya frío hace hoy. Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas. Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas. Pequeños pingüinos aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer?